Ay, así empezamos un día en el mall con una Yanina Latorre que ya parece que está buscando cualquier excusa para hablar de Marcelo y de Milet. Su molestia ahora, las historias de Marcelo. Ay, por favor, ya, de verdad, Yanina, nosotros no tenemos nada contra tuyo, pero por favor, búscate un hobby, algo. Que alguien le diga a Yanina Latorre que está quedando patética, le vive la vida a Milet y a Marcelo. No sé si le da envidia el amor que eso tiene, no sé si no soporta que estén juntos nuevamente, así como ella dice, pero acá analizamos qué es lo que ha dicho esta vez, de qué habló, por qué la tenemos en la pauta, te lo vamos a contar. Además, Rafael Cardoso, tú eres otro que me tiene harta. A ver, cuenta, cuenta tú, mira cómo sigue hablando de su ex. Mira, Rafael Cardoso se sigue adjudicando el título de ser un buen ex, porque él no habla de cachaza, porque no habla de sus ex, porque no les vive la vida, que no sé qué. Ah, pero cuando le comentan que cachaza y André, su pareja, no han pasado el cumpleaños de cachaza juntos, él dice, ¿qué? Y se nota como que un poquito de pica ahí, ¿ah? Obviamente, y no solo eso, lo mandó a practicar el español. ¿A ti qué te importa si ese hombre habla español, italiano, chino, francés? No debería ser de tu incumbencia. Y Rafael Cardoso sigue hablando de su ex. Dice ser un buen ex y sigue hablando de cachaza. David Orozco está metido en la polémica, esta vez por una historia que ha hecho Cassandra, que nos ha dejado todos un poco confundidos estos años. Y además, porque su ex, Andrea San Martín, lo ha mencionado y prácticamente ha afirmado que él es winfield. Así es, no sabemos en realidad qué es lo que pensará David en estas declaraciones, pero Cassandra sí respondió a lo que se mencionó. Y aquí te vamos a comentar qué es lo que dijo, porque definitivamente tiene nombre y apellido. Además, Jefferson Farfán dice, estoy harto de que me emparejen, porque siempre me tienen que preguntar lo mismo. Le han hecho una entrevista en la cual él ha decidido responder a su manera, un poco cortante, pero le han preguntado por la yaja. Le han preguntado por qué no convive con sus parejas. Le han preguntado si no quiere formar un hogar, que es lo que ha dicho cada una de esas interrogantes. Acá te lo mostramos. Así es, porque no solo la yaja está incluida, sino también Melisa Kluz. Y acá te vamos a contar qué es lo que respondió. Así que atenta, Melisa. Pero empecemos de una vez con Janina Latorre. Y Janina Latorre, recordemos que ella fue la que estaba lanzando toda esta información de que Marcelo y Milet aparentemente estaban pasando por una crisis, que ya no estaban juntos. Ellos prácticamente afirmando que esa relación no daba para más. Que estaban en crisis creo que muchos nos dimos cuenta, ¿no? Pero ya ahora parece que después de ellos mostrarse enamorados nuevamente, como que la llama se reavivó, pues ella parece que le está buscándola sin razón a cualquier cosa. Porque ahora lo que le molesta son las historias de Instagram y cómo etiqueta Milet. Ya pues, vamos a ver. Alguien quítale el micrófono a Janina Latorre. La rubia argentina y disque íntima de Marcelo Tinelli, vuelve a protagonizar las principales portadas de espectáculos. Y sí, otra vez, por hablar sobre Marcelo Tinelli y Milet Figueroa. No lo suelta por nada. La panelista del show argentino, LAMP, se presentó con la lengua más afilada que nunca y criticó con todo a la parejita que se lució el fin de semana por redes en Mendoza, Argentina. Con todo el respeto que se merece Janina, pareciera se incomoda. Le apesta, no soporta ver a Milet al lado de Marcelo. ¿Qué hace opinando sobre lo que postea o no Tinelli? ¿Qué tiene que hablar sobre la felicidad entre ambos quienes se vuelven a mostrar juntitos y enamorados? La panelista incluso deja entrever que cena con Marcelo, que saben la verdad y no deben soltar absolutamente ningún detalle. ¿Para qué, querida? Volviendo al tema de las redes, Latorre no paraba de criticar lo escrito y publicado por el sexagenario con Milet. ¡Por Dios, la rubia no suelta por nada del mundo a Milet y Tinelli! Si el conductor quiere etiquetarla, gigante en redes, ¿qué tanto show haces, querida? ¿Es que acaso la felicidad de ambos es la amargura de otros? Como sea, quieren poner a la parejita como carne fresca en medio de una jaula de leones hambrientos. ¿Cuándo será el día en el que Marcelo ponga el verdadero parche hacia su supuesta amiga? Esta mujer no tiene cuándo cerrar la boquita y no se cansará hasta que alguien verdaderamente la mande a rodar. Que la etiquete chiquitito abajo, o es más, que no la mencione un poco más y no quiere que suba la foto con Milet. Lo cierto es que pareciera que a Lianina Latorre le incomoda, le apesta, le causa náuseas. No sé si celos, no sé si es envidia. Pero no soporta ver cómo Marcelo, según ella, escudándose en que Marcelo Tinelli no sabe editar sus historias de Instagram, no soporta que Marcelo suba la foto con Milet y que la etiquete. Cenando con Milet y que Milet salga en la fotografía. Creo que lo hace todo el mundo. Si te da la gana de subir la foto, etiquetar a tu pareja, a tu amigo, con quienes estés en ese momento, lo vas a hacer. Pero lo cierto y creo, considero, es que a Lianina no le ha gustado nadita que el discurso que ella mantenía de Marcelo y Milet no dan para más, que los acabo de ver juntos. Pero yo considero que esa relación sigue rota, fría, congelada, al estilo Frozen. Y que ahora ellos estén juntos, que se hayan ido a Mendoza, que hayan ido a pasear, que estén por aquí, por allá, que los viñedos, que sí, que tú, que yo, la han dejado a ella como payasa patética, haciéndola quedar mal, porque las cosas que ella afirmaba, hoy por hoy, no se ven. Y acá te das cuenta que nos tienen los peruanos recontra pendientes, porque empieza literal su speech diciendo, y a todos los peruanos que nos están viendo, que están diciendo, sí, ellos están juntos, bueno, sí, parece que ahora se están reconciliando, pero ahí nada está dicho, ¿no? Como que no quisiera que esté con Milet, no quiere. Ella no quiere decir, sí, ellos están juntos, o sí, algo ha pasado. Bueno, en realidad no sabemos, porque en Cuatro Paredes no tenemos ni idea de la relación ahorita que puedan tener Marcelo Milet, qué etiquetas se ponen, o sea, lo que voy es que qué etiquetas se ponen, si son novios, si no son parejas, si están diferentes, no sabemos. Pero lo que se ve en redes sociales, ya creo que no es una incumbencia de nadie, ¿no? O sea, estamos viendo que ellos han pasado un fin de semana lindo, que se han divertido, y no me puedes decir tú como periodista, o sea, como comentadora, que lo que más te va a molestar o tu argumento más válido es que te molesta que ponga My Date. O sea, My Date, My Date es como que mi cita, ¿no? Como que tú subes una historia y pones mi cita. Oye, si lo hace o no lo hace, ¿cuál es el inconveniente? A él le importa, es su roche. Y además, para agregar, como que ella siempre sabe cosas, dijo, tú sabes, me parece que es su esposo el que está al lado, nosotros siempre almorzamos con Marcelo, prácticamente ella le hace el menú, y nosotros sabemos que existía una ruptura, pero no vamos a decir nada más, no vamos a decir nada más, porque hay que dejarlo ahí, que no sé qué, ya no podemos hablar más. Como que continúa y quiere, y quiere, y quiere. Parece que no quiere que la relación de Marcelo y Milet triunfe, le apesta, le abruma, le molesta el saber que Marcelo está enamorado, tal vez que anda publicando todo, de repente son tan amigos que Marcelo no le dice nada y dice, ya, ella ni me hable lo que quiera, total, ya yo sé cómo es ella. Hay dos versiones, ¿no? Porque están las personas que dicen que ella puede tener celos. Ahorita yo no creo que vaya por ahí, yo creo que va más porque su orgullo así le ha molestado que la hayan dejado como que pisoteada o payasita, o que ella, que se hizo la bandera de la información verídica de la relación de Marcelo y Milet, haya quedado pues como que realmente no estaba dando buena información, porque efectivamente pues ellas aparentemente estaban juntos. El problema de ella es que ella afirmaba que no estaban juntos. Pudo haber dicho, sí, están pasando por una crisis, parece que ya no están juntos, por ahí me dijo. No, 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 ella afirmaba. Y además ella decía, esa relación no va más, no tiene pinta de eso. Y te acuerdas del asado, del asado este que hicieron hace un tiempo, ahí también ella dijo, Milet no está invitada. Tres doritos después, Milet estaba en la mismísima mesa con Yanina La Torre, mientras Yanina le intentaba hacer la batería. Y iba bailando. Y iba bailando con Milet y yo, bueno, ya dimos nuestro comentario al respecto, no nos parece Milet, por muy amiga que sea Yanina de Marcelo, o quieras hacértela muy superada, hay que ser marcar la distancia. Eso ya depende de ella. Lo cierto es que, de alguna manera, Yanina, ante los ojos de la gente, de muchas personas, queda patética con sus comentarios, insistiendo en esta ruptura, en este enfriamiento de la relación, cuando lo que se ve en redes sociales es otra cosa. Ya yo creo que existió una grita en esa relación, sí. Pasó algo en esa relación, sí. Pero hoy por hoy considero que ellos ya están bien, ya retomaron con fuerza. Claro, ya está. Tampoco es que el tema de la noche va a ser como suben las historias Marcelo Tinelli, ¿no? O sea, si etiqueta, estoy acá con Milet, estoy aquí con Milet. Bueno, si lo sube así, o sea, ¿cuál es el problema? Es tu manera. Es su forma de subir historias. Si a ella le gusta, como dice así, buscar el ángulo desde arriba, bueno, habrá muchas personas a las que no les gusta, les gusta algo más natural, pero ya es tema de cada uno, ¿no? Ahora, Milet, esta parece que le mandó con nombre y apellido también para Yanina La Torre, como diciendo, para que te pique más. Subió una foto en donde muestra sus uñas. Le dicen, quedaron muy mal terminadas. Y ella pone... Ay, sí, le hicieron fea las uñas, de verdad. Me gustó el color que elegí, pero el acabado muy malo, sigo conociendo los lugares, etcétera, etcétera. Pero lo que se ve ahí es la rocaza que le regaló Marcelo Tinelli, ese anillo gigante que tiene en el dedo anular, como diciendo, hable todo lo que quieran, diga todo lo que quieran, pero acá yo estoy. Como diciendo, y soporta. Pero, Milet, yo también he quedado muy preocupada por tus uñas. Tú no puedes ir por la calle así cuando vengas a Perú. Yo te llevo a Monaliza Salón, mi salón de confianza acá en Plaza Norte, que te hagan las uñitas, te dejan regia divina, te hacen de todo. Y no pasas por eso. Claro. Que es muy mal trabajo que ha hecho. En Plaza Norte, con el de surro, encuentra de todo para que venga también. Pero bueno, independiente del tema de las uñas, que obviamente Milet también está conociendo lugares. Lo ha hecho para sacar cachita. Lo ha hecho para sacar cachita, definitivamente. Ahí se ve la roca. Y bueno, eso también creo yo, que es una muestra, depende de cómo lo vea cada uno, de que sin punto, bueno, de que está todo bien. Me parece más elegante que Milet haga este tipo de publicaciones, como diciendo, cállense, ¿dónde me hago las uñas? Y muestra la tremenda roca que le regaló Marcelo, que no tiene nada de malo. Se sabe que no es un anillo de compromiso, pero él le dio la gana de regalarle un anillo y ya está. Y les toca soportar. No, ellos, aparte de eso, muy independientemente de las uñas, ellos han mostrado todo el fin de semana, que han tenido el fin de semana, de amor. Qué lindo, ¿ah? Qué rico, de verdad. Están disfrutados, yendo con todos los miedos, tomando distintos vinos. Ay, qué hermoso. Espectacular. Y las historias, al final, si las sube o no las sube, que por qué las sube, que cómo las sube, que por qué etiqueta, cuando no es etiqueta. Primero que criticaban que era muy frío. Ahora que ya publica, a mí me parece más bien, prefiero verlo así, de cariñoso, de meloso, de intenso, mostrando su amor a que esté todo frío. Y yo siempre he visto que ese es el estilo que usa en sus historias. Cuando pone etiqueta a todo el mundo y pone con tal, entonces justo porque lo hace con Milet es el problema. Ah, sí, mira, se va a buscar al tirri y pone acá, buscando al tirri dentro de su casa. O cuando sube historia con Janina, cuando ha subido también etiquetado así, ¿no? Ya, pues, es su manera de ser, ya está, soporte. Bueno, dejémoslos de lado y vamos con el mejor ex del mundo, Rafael Cardoso, porque él mismo se ha puesto esta chapa. Él se ha puesto la etiqueta de ser un buen ex. Pero si fuera un buen ex, creo yo que ya ni siquiera las preguntas que le hacen, ya diría, ¿no sabes qué? Prefiero no opinar. ¿Por qué lo decimos? Porque ahora nuevamente ha hablado del cumpleaños de Cachaza. Ha dicho que se acuerda, obviamente, de la fecha. Y hasta le mando a su chiquita, André Banco. Vamos a verlo. Se considera un buen ex y lo dice bien en serio. Ya pasó más de un año desde que Carol Reale comenzó una nueva relación, pero él no la suelta. No la deja, no para de mencionarla, por nada del mundo. ¿Quién más si no se trata de Rafael Cardoso? El chico reality parece no superar aún a Cachaza, pese a que ella está en una sólida relación con André Banco y habla de ella a diestra y siniestra. Recordó que hace unos días celebró su diablo, pero escuche atentamente lo que dice cuando se entera que su también compatriota no estuvo presente en dicha fecha especial. Porque Cardoso no deja de sorprenderlo. ¡Ay, sí, claro, Rafa! ¡Nunca me meta en la vida de un ex! ¡Soy un buen ex! ¡Bla, bla, bla! Parece que el brazucas se olvidó que durante todo ese tiempo se la ha pasado hablando y hablando de Carol como si no tuviese otra cosa mejor que hacer. ¡Les echó sal! Mencionó el no tenerles fe y así sucesivamente. Incluso cuando escucha que efectivamente no la pasaron juntos, se hace el sorprendido total. Algo nos dice que Rafa poco más y esto que a diario las redes de su exnovia. Porque si habla de ella cada vez que puede, no sería nada raro pensar que no la supera por nada del mundo. ¡Aprende a soltar, Cardoso! ¡Súpera a tu ex y déjala tranquila que ya estás dando bastante vergüenza! Rafael Cardoso, este speech de yo soy un muy buen ex, yo no hablo de mi ex, lo vengo escuchando o lo venimos escuchando todos desde que terminaste con Cachaza. Porque desde que terminaste con Cachaza te has dedicado al inicio, a mí sí me parecía bien por ahí que cuente su historia, la bandera en común terminado, qué pasó con el anillo. Porque al final es historia de los dos. Claro, es historia de los dos y además era una relación de 11, 12 años, pública, muy querida y que la gente, los fanáticos sobre todo de esa relación, porque sí hay muchos fanáticos de las relaciones, sobre todo de esos chicos reality, que necesitan un final, que necesitan el cierre de la historia para poder entender qué pasó y todo bien, perfecto. Desde ese momento, Rafael Cardoso, cada que le han hecho una pregunta de Cachaza, él ha decidido responderla. Pero ya de un tiempo para acá, es como, sí, ya sabemos que ya eres un buen ex, que no hablas de Cachaza, pero sigues hablando de Cachaza. Cachaza ni te menciona, Cachaza te ha superado, te ha multiplicado por cero y Rafael Cardoso insiste en mencionar a Cachaza. Si le hacen preguntas de Cachaza, ¿por qué simplemente no dicen, mire, yo eso es un tema que ya no quiero hablar? Es un tema cerrado. ¿Qué hace mandando consejos, André, a ver si hablo o no habla español? ¿A qué le importa? Ay, aparte Rafael Cardoso, oye, Rafael, yo he trabajado con Rafael y yo me acuerdo que una vez yo le hice mofa justamente que ya llevaba 10 años en Perú y todavía no hablaba bien español. Entonces, él es el menos indicado para venir a dar consejos y a decir que debería hablar o no. Ahora, yo siento igual que no los hizo en modo Cachita, te voy a ser muy honesta, yo siento que los hizo como que, ay, sí, acá, este, en algún momento le va a tocar vivir allá o le va a tocar vivir acá, entonces que aprende español. Igual considero que era completamente innecesario su comentario, no venía al caso, no tendría por qué haberle dado consejos de que aprenda a hablar español, porque al final si tú dices que eres un buen ex, no hables de la nueva pareja de tu ex y menos le des consejos, pues, ¿no? No hables de tu ex, si te preguntan por tu ex, ¿te acuerdas el día de su cumpleaños? Rafael, ten por seguro que yo creería, o cualquiera acá creería, que te sabe más la fecha del cumpleaños de Cachaza que algún familiar tuyo. Pero tampoco nos vamos a hacer los otros, todos, la mayoría nos podríamos acordar la fecha de un ex de cumpleaños de 12 años. Escúchame, a eso te voy. Esa pregunta es un poco obvia. Es evidente que tú te sabes el cumpleaños de Cachaza, eso lo sabemos todos, eso nos queda clarísimo, no se te va a ir de la mente, pero hasta el cumpleaños de Cachaza, es innecesario que tú lo respondas. Fue el cumpleaños de Cachaza, así espero que le haya pasado bien, miren, yo ya no hablo de esto, chao, pa, me voy. Hay muchos ex en nuestro medio que han terminado y cada que les hacen una pregunta por su ex, simplemente dicen de este tema ya no quiero hablar. Pero ya nos ha quedado claro que dentro de todo a Rafael le conviene opinar de Cachaza, porque luego pasa esto, está en los titulares. ¿Hace cuánto no teníamos a Rafael en los titulares si no es por el tema de Cachaza? Cada que lo hace es por hablar de Cachaza y no me lo vas a dejar mentir, no me vas a negar esto. Y es más, justo esa es la posición que yo siempre sostengo, que esto es pura promoción, puro show, pura polémica. Porque valgan verdades, Cachaza no habla de Rafael, porque a Cachaza no le sirve de nada hablar de Rafael, porque Cachaza está completamente enfocada en sus redes sociales. Ni le sube ni le baja hablar de Rafael, ella no quiere buscar polémica, ella no quiere buscar titulares. Entonces, ¿hace cuánto no hablamos de Cachaza como tal, de alguna opinión que haya hecho? Es un montón. Porque no le importa, evidentemente. Porque no le importa. Pero en el caso de Rafael, no sé si le importa o no le importa, pero definitivamente le funciona, le sirve para generar la polémica. Yo creo que también hay un poquito ahí de pica, hay un poquito ahí de que todavía no le olvida. Entonces, si le preguntan cómo él se cree el chévere, el superado, no tiene mejor idea que responder del tema, porque le funciona y porque yo sí creo que hay un poquito ahí de que todavía su corazoncito no ha terminado esa grieta de cerrar al 100%. Pareciera, ¿no? Un poquitito. Pareciera, 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 porque en realidad cada vez que da sus opiniones da a entender como que no les da la fe, ¿no? Como que no, esa relación, de repente no estará pensando que terminen y de repente otra vez ahí. Rafael, tú tuviste la oportunidad, 12 años, de poder quedarte con Cachaza, de hacer las cosas bien y ya no demostraste que no tampoco. Así que no te hagas tampoco como el que tú sí sabes, como el que, ay, un poco más y le da consejos de cómo tratar a Cachaza. Claro, porque por algo pasaron las cosas. ¿De qué regalar la Cachaza en su cumpleaños? Ya no, y a tu tiempo ya pasó también. Bueno, pero Rafael Cardoso, yo estoy segura que vamos a continuar escuchándolo hablando de Cachaza, porque obviamente si él sigue yendo como panelista, como invitado a distintos programas, lo que funciona es que haga este tipo de comentarios. Bueno, no guste o no los guste, le gusta Cachaza o no le gusta Cachaza, pues igual lo vamos a escuchar. Me cae bien Rafael Cardoso, pero no cuando está hable y hable de Cachaza, porque al final del día es como, te estás subiendo al coche simplemente para seguir figurando y ya no se ve bien tampoco. Vamos con Davis Orozco. Davis Orozco está en la palestra esta vez por los comentarios generados por Andrea San Martín. Andrea San Martín ha ingresado a este elenco de cachudas, pero con chudas, en donde está Lacey Suárez. Y ellas hacen como un stand-up, cuentan sus experiencias y entre las preguntas para prepararse para este lanzamiento con Andrea, ella decidió tildar a Davis Orozco de infiel. Vamos a verlo. Davis Orozco se encuentra nuevamente en el ojo de la tormenta. Y es que ya no solo es por el texto que Cassandra Sánchez de la Madrid compartiera a través de sus redes que se despertaron las alarmas de toditos sus seguidores. Ahora se suma a Andrea San Martín, ex del padre de su hijo, quien soltó una bomba que no será del agrado de la hija de Jessica Newton. Primero fue Cassandra evidenciando o dejando la puerta abierta y creando dudas de una aparente crisis matrimonial entre ella y el bomboncito. Pongan esa fotito en pantalla y que comience todo. Un sabio dijo, primero duele, luego te da rabia y termina dándote risa, así se cierran las etapas. Primero duele, rabia, risa, así se cierran las etapas. Por Dios, ¿a qué se referirá la hija de Jessica Newton con tremendo sablazo? Que muchos piensan se trataría de una recontra indirecta, bien directa, hacia su esposo. Pero como mencionamos ahí no quedó todo, pues la Soraya resucitó y también se encargaría de hundir al cumbiambero y meter más leña al fuego. Andrea San Martín haría explotar una bomba recontra mediática al asegurar que el cantante le fue infiel cuando fueron pareja, acentuando mucho más el escándalo en el entorno de Davis. Ella lo dice abiertamente, todos mis placos me han engañado sin excepción. Desde Davis, por Dios o sea el ahora esposo de la Sánchez de la Madrid, habría adornado a la San Martín en su momento. Y justo ahora, que se especula con una crisis social, la ojiverde hace la confesión. Cassandra ha querido poner paños fríos a todo, pero para muchos es difícil no pensar en que realmente existirían problemas en el paraíso. Davis Orozco está en la polémica nuevamente en los titulares. ¿Por qué? Porque la gente está rumoreando que aparentemente habría pues una indirecta, bastante directa de Cassandra, su esposa, para él. Ella subió una historia, una publicación en donde dice, un sabio dijo, primero duele, después te da rabia y termina dándote risa. Así se cierran las etapas. O sea, como que ella está poniendo punto final a una etapa y muchas personas dicen, ¿a qué etapa podría ser? ¿A qué se refiere? Entonces, obviamente lo han asociado a que habría algún problema en el paraíso. Entonces, sale Andrea San Martín a dar esta estocada final en donde le preguntan de quién es de tus ex vas a hablar, en donde ella considera a sus ex como los únicos que ha presentado en su casa, a su hogar, no sé qué, a Davis Orozco, a Sebastián Lizar Zaburu y el piloto Juan Víctor con el que tuvo su última hijita. Entonces, cuando le preguntan, ¿todos te fueron infiel? Sí, todos me han sido infiel. En este saco mete también a Davis Orozco. Infidelidad que no se conoce, infidelidad que nunca, al menos he escuchado, no la recuerdo, pública no ha sido aparentemente. Entonces, sucede esta situación. Todos decimos, ¿qué pasó acá? Sale una reportera y le pregunta a Cassandra por esta situación y ella pone como paño frío si dice, a ver, la vida de Davis es pública, la van a comentar sobre su pasado, sobre su presente, es normal, estoy acostumbrada a eso. Me gusta que ella haya reaccionado de esa manera sin atacarse porque al final del día es el pasado de su esposo y no lo puede meter bajo la tierra y desaparecerlo. No se puede. Claro, le pregunta, ¿cómo tomas que temas del pasado aún se sigan hablando por el lado de tu esposo? Andrea San Martín acaba de ingresar a una stand-up comedy y habló esto de Davis. Y ella pone, creo que Davis es una persona pública y es parte de ello, que tanto el presente como el pasado siempre sean comentados. Claro, me gusta la manera en cómo ella responde sin atacarse, sin nada, porque al final del día... Bueno, ella siempre sabe cómo responder, Cassandra siempre es muy pola y con sus respuestas. Ella está con él, es su pareja, tienen un hijo, Yo, te voy a ser honesta, considero que esa publicación que ella ha puesto no tiene nada que ver con su esposo y va más por el tema laboral. Recuerden que el Miss Perú ahorita está en plena... Creo que ya lanzó a todas sus candidatas para lo del Miss Perú. A veces puedes encontrarte o estar con gente que creías conocer y que al final del día no son lo que tú esperabas. Yo creo que hay... O alguien le ha fallado en este trayecto del Miss Perú. Yo creo que es un tema laboral. Por lo que no es lo del Miss Perú, no lo sé, la verdad. Si yo supiera algún chisme, te lo podría soltar, pero la verdad es que ni enterada estoy, porque por ahí voy a hacer algunas preguntas de repente. Pero no creo... O sea, creo que también va por el lado laboral. Creo que algo puede ser... No necesariamente el Miss Perú puede ser otro tema laboral que ella pueda tener, pero no creo que sea algo con Davis. Si no, este tema, como ella hubiera respondido, creo que de repente hubiera sido un poquito diferente. Aunque igual recalco y repito que ella siempre ha sabido responder. Ella siempre es muy polite. Por más que puedan haber conflictos o no conflictos, siempre te va a responder, creo, de esa manera. Viniendo de Cassandra, dudo que lo primero que haga, si tiene una crisis o un problema con su esposo o, bueno, con Davis, es publicarlo en redes sociales. Claro, sabiendo cómo son las redes, cómo es la prensa, cómo es la farándula, no creo tampoco. Y todo lo que se podría especular. Pero es que justo sale Andrea San Martín, saca esto y se podría relacionar. Oye, te voy a decir, no, en esta. Yo ya me había olvidado que Andrea San Martín y Davis Orozco habían estado. No, querida, buen tiempo. Con él empezó, pues, ¿no? Claro, estuvieron buen tiempo. Estuvieron buen tiempo, ellos estuvieron bastante tiempo. Creo que ella tenía como 21, 22 añitos, 23 añitos. Creo que ella entró a Bienvenida a la Tarde, creo, cuando tenía 23 añitos, bastante jovencita. Y por esa época, no sé si... ¿Estaba con él? No, ya estaba terminando porque me parece que Andrea San Martín y Sebastián Lizarzaburu se hacen enamorados en Bienvenida a la Tarde. Claro. Entonces, para ese entonces ya Andrea estaba soltera. Quiere decir que antes de eso ya habrían terminado. Creo que hicieron hasta una serie juntos. Entonces, ¿habrá sido cuando tenían que 20 años, 21 años por ahí? Más o menos, pero estuvieron un buen rato, ¿ah? Es más, la gente creía que ellos se iban a quedar juntos. ¿Sí? Sí. La gente creía... Ni por acá ni me acordaba, de verdad. Creo que hasta una podo tenía Andrea San Martín cuando estaba con Davis Orozco. La bomboncita. La bomboncita. La bomboncita. Ella era la bomboncita, si no me equivoco, ¿no? Porque él es el bomboncito de la cumbia. Bueno, una historia bien marcada, ellos han tenido sí, pero es su chiquititud. No para decir no han tenido hijos, nada. Ya ha estado del pasado. No, no, pero si bien es cierto, creo que ella sí lo considera como una expareja oficial, ¿no? Porque ella ha mencionado que le gusta tener... Esta frase que ella se hizo conocida, su Good Times. Por eso no tiene ahora una pareja como tal, oficial. Ahorita sí está con pareja, ¿no? Ahora mismo tiene pareja, es un chico más joven que ella, pero dice que ella es muy centrado, todo bien. Esperemos que le vaya bien, que su relación triunfe. Después de todos los tormentos que hemos visto de Andrea San Martín públicamente, ojalá y tenga una bonita relación y le dure para bastante rato. Además que dice que ya se lo presentó a su mamá. Bueno, definitivamente ojalá que le vaya súper bien en esta nueva relación amorosa y que los errores que puede haber cometido en el pasado, que igual ella misma no reconoce, porque ahí también en la entrevista le preguntan y ella dice, no, creo que por ahí no hay nada de lo que me pueda arrepentir porque siempre he sido fiel a mí misma. Bueno, ojalá que ahora, si aún me ha culpado, continúe bien con su relación y sea forever and ever. Pero vamos con Farfán. Porque hablando justo del para siempre, la gente le pregunta. Él estuvo en una entrevista con Verónica Linares en su canal de YouTube y el público le preguntó, ¿por qué normalmente no te quedas con una pareja? ¿Por qué no te estableces? ¿Por qué no sientas cabeza? Ya formas una familia. Y él respondió, oye, ¿para qué me quieren emparejar? Por favor, yo estoy feliz y soltero. Vamos a ver. No quieres establecer una familia. Él está enfocado en otras cosas. Está feliz soltero. El 10 de la calle ya cumplió 4 años soltero y sin compromiso público alguno. Y todo apunta a que lo está disfrutando. Farfán decidió dar una entrevista sin imaginar, lo pondrían en aprietos en más de una ocasión. Jefferson se abrió más que nunca y sorprendió con todas sus declaraciones. Así como lo escucha, el ex de la yaja no titubeó en ningún momento cuando le consultaron el por qué aún no se establece dentro del ámbito familiar. ¿Qué dijo el ex delantero de la selección? ¡Dame luz y pongan ese videíto en pantalla! Él jura estar feliz soltero como todos sus galácticos. No entiende por qué la prensa se esmere que emparejarlo con alguien. ¿Será que Jeffrey le tiene miedo a la familia? Después de tanta guerra mediática con sus exparejas y hablando de ex. Otra pregunta necesaria fue todo sobre Yajaira Plasencia y Melissa Club. ¿Qué dijo Farfán en ambos casos? La respuesta lo dejará heladito. Ese no hablo y después ese silencio recontra incómodo lo dijeron absolutamente todo. Farfán se ríe para poco más y no matar más el momento. Cuando Verónica Linares le menciona el haberle entrevistado y haberle hecho la misma pregunta, él solo afirma que bueno, como diciendo, me vale tres hectáreas de pepino. Y encima menos va a soltar alguna palabra referente a Melissa Club, con quien viene protagonizando una guerra legal alucinante. Ya para finalizar, al ser consultado por su curioso gusto por empapelar, el ex Alianza Lima afirma lo siguiente. Para Jeffrey esta es la única forma de defenderse, pues no existe otra. Él no puede ponerse a pelear públicamente con absolutamente nadie. Y la mejor solución es ver las cosas en el ámbito legal. Así que ya saben, piensen todos muy bien antes de hablar peste del influencer del momento. Cada vez que el moreno abre la boquita, suelta unas tremendas bombas. Y esta vez no fue la excepción. Dando contenido siempre, Farfán. Todos mis galácticos están solteros, todo mi grupo está soltero porque me quieren emparejar. Parece que Jefferson Farfán está viviendo sus nuevos veintes. Chibolito con todo su grupo, todos están solteros, quieren vivir la vida. Y al final del día me parece mejor ese tipo de respuestas a estar con alguien, ver a un Cristian Domínguez que tiene pareja en la casa y está buscando por fuera algo que cuando... Es decir, para infidelidades, para estar sacando los pies del plato, mejor te quedas soltero. Me parece más honesto de parte de él decir, no, todo mi grupo y yo estamos solteros y así es como queremos estar. Pero aquí te das cuenta cómo sí responde de manera correcta cuando le preguntan, por ejemplo, de la Iaja y él dice, de ese tema no voy a hablar. O sea, en el tema de la soltería, al final es decisión de cada uno, ¿no? Igual entiendo por dónde va la pregunta de Verónica Linares porque dice, más adelante ya cuando tus hijos crezcan, cuando se vayan, vas a estar solo que no sé qué. Y dice, bueno, ya más adelante se verá. Si alguien llega, si siento cabeza, pues en algún momento pasará. Pero ahorita, ahorita estoy tranquilo y estoy feliz. Pero claro, le preguntan también sobre Jairo Plasencia. Y él dice, no, la verdad es que prefiero no opinar o no voy a hablar. Y ella dice, bueno, es la misma respuesta que ella nos dio cuando la entrevisté y que no sé qué. Y él se admiró, ¿no? Y él dice, ah, qué bueno. Ah, qué bueno. Como que poco o nada me interesa si respondió o no respondió. Está bien. Es el pacto que tiene. Y también le preguntaron por Melisa y dijo, menos. De ese tema menos voy a hablar porque se sabe que ellos creo que tienen una claus y al no hablar del uno del otro. No, hay menos ahorita que han pasado por todo un proceso. Y justamente hablando de procesos legales le dicen, ¿por qué te gusta empapelar o por qué te gusta enjuiciar? Y la respuesta que él da es que si los ataques son públicos y la manera que él tiene de defenderse porque no se va a poner a pelear con una mujer ni con nadie es simplemente mandando cartas notariales denunciando que si te pones a pensar tiene un poco de sentido dentro de todo. Porque si no tendríamos un Jefferson Farfán peleándose en televisión o respondiendo a cada, no sé, cada cosa que se le adjudica o cada cosa que se dice. O sea, que él no es su estilo y ha querido evitarlo. Sí, pero no. Claro, es un sí, pero no. Sí, pero no. Como que entiendo porque al final depende de cada carrera. Hay personajes que son públicos y deciden sí opinar y responder sin ningún tipo de inconveniente. De repente, la verdad, no he visto futbolistas que respondan a polémicas de farándula. Si ha pasado, no lo recuerdo. ¿Cómo? El juevita lanzando sus comunicados. Ah, ya, los comunicados. Pero esos comunicados no son como que respuestas a una polémica esperando otra respuesta. Es como un perdón, un comunicado así. No, y el gato cuba. Todos se han sentado a dar sus entrevistas y contar las cosas como han pasado. O sea, cuando quieres y respondes. Entonces, es el tema de Farfán que no quiere responder. Claro, es el tema de Farfán que no quiere responder públicamente. Pero entonces no es una excusa válida el decir, nosotros no podemos defendernos, entonces voy a empapelar. Es la forma en la que él se defiende. No es como, me prefiero irme con la ley y yo mejor respondo de esta manera. Mira, bueno, temas legales en cuanto a hijos y todo, si ya no hay una solución, lamentablemente, pues tienes que ir a por lo legal. Y no te vas a sentar en Televisión Nacional a poner acuerdos sobre tus hijos con tu ex, porque no es el lugar, no es la tribuna oficial. Exacto. Y también creo yo, corríjame si me equivoco, Farfán creo que no es el único que empapela. Melissa Klug también le gusta meter sus empapeladas. Tienen sus denuncias de ida y de vuelta, pero creo que no son solo las denuncias hacia Melissa Klug, porque eso es algo que ellos ya tienen costumbre. Sino a diferentes medios de prensa o periodistas que han hablado de él y no le ha abusado. Creo que por ahí va el tema. Pero no se trata de si te gusta o no te gusta, pues la libertad de expresión, lamentablemente, lamentablemente no, la libertad de expresión está en nuestro país. Lamentablemente, si no te gusta, pues no puedes hacer nada. Ni modo, te toca soportar. A menos que te difamen, eso sí, pues ya depende de cada uno. Eso sí que no, pero ya aclaró él, sus galácticos y todo su grupo tan solteros. Vamos ahora sí con algo fabuloso. ¿Quieres verte y sentirte increíble? Prueba Sotilice. Sotilice contiene, entre sus ingredientes, cuatro extractos de plantas naturales conocidas por contribuir a eliminar la grasa corporal, acelerar el metabolismo, bajar de peso y mejorar la digestión, sintiéndote saludable naturalmente. Sotilice es líder de la categoría de adelgazantes en Ecuador y ahora ya está disponible en Perú. Sotilice, la opción natural para verte y sentirte increíble. Encuéntralo en las principales cadenas a nivel nacional. Gracias, Sotilice, por acompañarnos. Nos vamos a una pausa comercial, pero al regresar, todo lo que necesitas para la llegada de tu recién nacido, de tu bebé, no tienes idea de todo lo que tienes que tener en casa, sí o sí, pues acá te lo mostramos y volvemos.